Importante triunfo de Román Bardet, corredor francés del DSM, tras imponerse en Espinoza de los Monteros en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Gran trabajo realizado por Egan Bernal en la subida al picón blanco, ayudando a su coéquipero Sivakov. En la clasificación general, el francés Bardet es primero, segundo Mikel Landa y noveno ya es el colombiano Santiago Buitrago a 1 minuto 33 segundos del nuevo líder. Mientras Santiago Umba del Andrón y Sidermec se imponían la primera etapa en línea del Tour de Saboya del Mont Blanc, en una etapa de 122 kilómetros que era muy dura y montañosa. El colombiano fue primero de un grupo de cuatro, mientras que el ecuatoriano Cepeda fue quinto a tres segundos. Todo ello con el triunfo de Santiago Umba en esta carrera que se compone de cuatro etapas más el prólogo corrido en el día anterior. Y aún la vuelta a Portugal, Santander se ha vuelto a imponer por segunda vez consecutiva. Rafael Reis había ganado ayer el prólogo y hoy ha ganado en Setúbal, su lugar natal, por delante de un pelotón que intentaba echar abajo su escapada. Moreira, el uruguayo, desafortunadamente tuvo una caída y esto le pudo haber perjudicado, mientras que hubo una gran actuación tanto de colombianos como de venezolanos en esta carrera. Para mañana tenemos la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, con llegada a Aranda de Duero, 150 kilómetros totalmente planos. La segunda del Tour del Ártico en Noruega, la tercera de la Vuelta a Portugal-Santander, segunda en línea, con llegada a Castelo Branco, muy quebrada esta etapa. Así como el Tour de Saboya-Mont Blanc, que tendrá final en el mítico Col de Galivier. Mientras todo esto sucede, los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berreta.